¿Qué es lo que está operando aquí? ¿Qué es lo que está operando aquí? La inversión. Está la inversión del señor Diógenes Duarte, un empresario joven de esta comunidad de Nagua y está preparando esta edificación que es un hotel con dos salas para conferencias y reuniones. Pueden notar que hasta el momento está siendo construido de cinco plantas. En la última planta, pues allá arriba, esa que ustedes están observando, el ciudadano que está trabajando, pues ahí habrá también un salón de conferencia y habrá también un kiosco para que los ciudadanos puedan compartir. Habrá una estricta seguridad en esta parte. Por lo tanto, pueden notar los amables televidentes esa edificación tan importante. Ojalá, pues aparezcan otros empresarios de su pueblo que hagan este tipo de inversión. Así es que los pueblos crecen. Así es que los pueblos se desarrollan cuando sus hombres y mujeres invierten a toda capacidad. Diferentes personalidades se dan cita a esta parte donde se construye el malecón de Nagua y quedan sorprendidos cuando observan esta majestuosa construcción del empresario joven de este pueblo, Diógenes Duarte. ¿Qué conllevó a Diógenes Duarte a hacer esta majestuosa construcción? La invención del señor presidente de la república. La idea de hacer el malecón. Ay, qué bien. ¿De cuántas plantas hacer? Son cuatro niveles, pero para tapar la escalera quisimos hacernos un poquito arriba, para hacer un baño allá arriba. ¿Un hotel? Los tres primeros niveles van a ser de hotel y dos salas para espectáculos, reuniones, así por el estilo. ¿Qué tú crees, Carlos? ¿Para ser otros empresarios nativos que hagan este tipo de inversión? No, no hay la menor duda. Hay que dejarse llevar por Diógenes, entre otros inversionistas de este pueblo, con visión futurista. Y ya ves una muestra. Es el primer edificio en cinco niveles que se levanta en el municipio de Nago y ojalá que hayan otros que quieran imitarlo y seguir adelante. La construcción del malecón, tal como dice Diógenes, es lo que ha abierto el apetito a muchos inversionistas. Y espero que no solamente se queden lagos, sino que vengan otros, de otros pueblos, y si es posible, de otras latitudes, cuestión de que nosotros podamos crecer. Diógenes, ¿tú confías en tu pueblo, en el desarrollo de tu pueblo? Sí, totalmente. Y soy responsable, o me siento soy responsable, de que este pueblo siga adelante. Porque de nada nos sirve ocultar lo que conseguimos, porque entonces nuestro pueblo no se desarrolla allá. Yo confío en mi pueblo y siento que ellos me van a apoyar en esta inversión que yo estoy haciendo aquí. ¿Qué situación tú le haces a los demás empresarios? No que me imiten a mí, sino que también inviertan en su pueblo, porque los pueblos se desarrollan con las inversiones, con las inversiones que los moradores hacen. Gracias. Esto es parte del salón del cual hablábamos un momento en este edificio. Aquí estamos en la planta número 4. Esta es la cuarta planta. Y aquí estamos con Dios de Nesicalo Martínez. De esta planta hablábamos un momento antes de entrevistarlos a ellos con relación a que será un lugar para conferencias, reuniones y para cualquier actividad. Esta sala estará preparada con todo. Tendrá data show, tendrá computadora. O sea, que si usted viene a utilizar los servicios, solamente tiene que traer el dividido, su memoria bien preparada. Así es que, como pueden notar, toda esta parte es del salón. ¡Qué bien! Y además, no solamente eso, sino la vista a la ciudad. Miren hacia allá, la vista tan hermosa de la ciudad, que se ve desde aquí. Desde esta cuarta planta, de este majestuoso edificio que construye Dios en Eduarte, aquí frente al malecón. Esa hermosa vista que se ve de la ciudad, como pueden notar los amables televidentes. Allá se ve, allá se ve el campanario de la iglesia, eso que ustedes ven allá al fondo. Es el campanario de la iglesia. ¡Qué belleza! Bueno. Esta es otra toma, ya está la parte aquí, donde está el parque, el parque central. Esa es la glorieta del parque, mírenla ahí. Esta es la zona del parque Duarte. Una vista también hermosa de la ciudad. Así lo pueden notar los amables televidentes. Miren qué casa más hermosa se ve allá al fondo. Eso contrasta con la hermosa vista que tiene este edificio que construye Dios en Eduarte. Aquí en la zona donde se construye el malecón. Precisamente desde aquí, desde lo más alto, usted va a poder disfrutar del malecón. Observen ahora, amables televidentes. Esto que ustedes están viendo ahora. Esto era lo que estaba lleno de ranchitos. Y esto es lo que se ve en este momento. Ahí van a celebrarse las patronales ahora en el 2010. Y es, en esta parte. Miren qué belleza. Todos estos palos ahí habrán lámparas dobles para que haya mucha claridad. Incluso ya los niños vienen con su bicicleta. Por ejemplo, como ustedes ven esta. Esta bebé, que es una bicicleta que se la entregó el senador Aris de Victoria hace un momento. En el multiuso deportivo. Esa niñita que ustedes ven ahí y ya anda aquí en la zona del malecón con su bicicleta. Miren qué belleza. Y eso. Que comenzando, que tú estás. Desde luego que en esta parte ahí va a estar la tarima, lo que ustedes están viendo ahora. O sea que esto va a estar hermoso. Otra vista a lo largo de la calle Independencia. Porque esta casa que ustedes ven aquí, todas se van en la condenación de la construcción del malecón. Esta es la parte de la calle Independencia. Por lo tanto, es una vista hermosa desde este lugar. ¿Qué es lo que va a haber en esa parte? ¿Qué es lo que va a haber ahí? Ahí va a haber una mesa redonda. Con los servicios, por ejemplo. Los servicios de atender a las personas. Esto va a ser un salón abierto también. Este es un salón abierto aquí. Ahí en esta parte van aquí los dos. Esto va a estar cerrado, ¿verdad? No, esto va a estar abierto. No, esta parte aquí la... No, esto va abierto. Se lleva para la utria ahí. Ok. Y ahí hay dos baños. Aquí está el salóncito también aquí. Así que si llueve de un pronto, no se va a estar allá. Sí, no, no, esto está maravilloso aquí. Aquí tiene una panorámica. Este es otra vista de la ciudad sumamente elegante. Esta sí, este sí que me gusta. No, pero esto está de grande. Este es un salóncito. Usted, amigo, que está fuera del agua, que tiene mucho tiempo, que no viene en algo. Mire, usted que en Agüero, vea qué belleza y qué hermosura. Miren, esta es la iglesia Metodista Libre, lo que ustedes están viendo ahí. Estamos en el quinto piso. Esta parte son los edificios del Colegio Pellegrin a Gómez. Esta es la antena de Trébol 99. Qué bien. Y esta parte aquí es otra vista hermosísima de lo que será el Malecón de Náhuac. Qué belleza. Ave María Purísima. Carlos, ¿cómo tú te sientes mirando esa belleza? Esa vista, por ejemplo, de esa zona donde se construye el Malecón. La panorámica, ¿no? Bellísimo, bellísimo. La verdad es que es la primera vez que hemos podido encaramarnos, colocarnos a estas alturas para poder disfrutar de los avances, del desarrollo que ha logrado Náhuac en los últimos tiempos. Desde aquí tú puedes ver esas grandes construcciones, esas grandes inversiones en viviendas importantes que han hecho, por ejemplo, en Nueva Náhuac. Y en esta parte por aquí, camino a Las Corcovas, en esa parte ya estamos llegando al cruce de Pirula con inversiones importantísimas. De manera que en Náhuac el desarrollo que ha logrado en menos de 15 años ha sido de mucho nivel, de mucha importancia. Y nosotros, los que ya tenemos gran tiempo, 30, 40 años aquí, debemos sentirnos más que orgullosos. Y te decía al principio que la inversión que está haciendo Diógenes, Diógenes Duarte, apenas lo vimos comenzar el otro día comprando, alquilando, arrendando motorcitos y ese tipo de televisióncitas. Hoy lo vemos con inversiones de esta naturaleza, lo que indica que el hombre tiene visión. Y ojalá que este proyecto hotelero con miras a desarrollar otros negocios desde aquí pueda ser invitado por otros inversionistas, no solamente locales, sino que pudieran venir de otras partes. Y es recomendable que el que quiera, el que se interese en hacer inversiones en la proximidad del malecón, ojalá que lo comience desde hoy, porque ya a partir de mañana va a ser muy difícil. En primer lugar, por el precio que va a alcanzar cada metro de tierra cuadrado en esta parte. Y por lo difícil que va a ser, de manera que esto es maravilloso. Nosotros nos sentimos altamente satisfechos y contentos, muy contentos. Ese edificio que ustedes ven al fondo allá, es el Campo Club. Y girando un poco hacia la izquierda, aquí nos encontramos con el Palacio de Justicia. Ahí está la iglesia de la Altagracia. Todo eso es desde la quinta planta de este gran edificio que construye Diógenes Duarte. Y es una vista ya general que ustedes están observando. Miren la glorieta del parque, cómo se ve desde esta quinta planta. Se ve prácticamente completa. Ahí se ven niños en el parque. Mostrándolos los reyes. Y lo que ustedes ven aquí, este es el multiuso deportivo. Esta parte, el multiuso deportivo. Miren que vista tan importante. Se ve desde esta parte. O sea, que cuando esto esté terminado, aparte de usted venir a compartir, sea un trago, sea una conversación, lo que sea, sea un jugo, usted va a tener la oportunidad de ver esta belleza de la ciudad. Esto que ustedes están viendo aquí, esta es la fábrica de hielo Miguelito. La fábrica de hielo de Manino Luna. La fábrica de hielo de Manino Luna, construida desde los años 50, está operando. Si es que, todo, vemos allá algo de Manino, mírenlo ahí. Ese Manino Luna, con los lentes que él usa siempre. Está a una distancia considerable, por lo que ustedes lo están observando allá abajo. Don Manino Luna, forjador, propietario de la fábrica de hielo. Así pueden notar allá abajo, también, el colegio Pelegrín Adolfo Gómez, el colegio evangélico, etcétera, etcétera. Bueno, qué belleza se ve desde aquí.